Ok, uno de los factores de esta expresión, entonces a la K le vamos a poner una X y a la P le vamos a poner una Y En X tengo 17 y en Y vamos a ponerle 19 y vamos a hacer esto en fracción, ¿verdad? Entonces, fracción, paréntesis, alfa X menos alfa Y, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, menos paréntesis, alfa X al cuadrado, menos alfa Y al cuadrado, cierro paréntesis Abajo que va a ir, cada una de las respuestas, menos 2X, menos 2Y, porque P es Y, menos 2Y en la opción A, me da cero Menos 2Y a 2, me da cero Vamos a ver, en K dijimos que era X al cuadrado, menos Y al cuadrado, y eso me da más de error Y con K más P, que sería X más Y, eso me va a dar cero Hay tres que me están dando cero, entonces yo te lo sé, cambié de valor Tenía en X 17 y en Y 19, vamos a cambiar de 19 y le vamos a poner 3 Vamos a agarrar como más distancia entre los valores para que me pueda dar bien Estamos con la opción D, me va a dar fracción Con la opción C Sería X al cuadrado, menos Y al cuadrado Me va a dar fracción Con la opción B, que es menos 2X al cuadrado Menos 2Y al cuadrado Me va a dar fracción Y con la opción A Que es menos 2Y Me va a dar entero, por lo tanto la opción A sería la opción correcta ¿Ok?